En Perú y en todo el mundo ha surgido un debate respecto de cómo regular la publicidad de los llamados influencers. Estas personas que a través de las redes sociales llegan a tener grandes cantidades de seguidores, influenciar en ellos, poder moldear la opinión pública y las tendencias que surgen es un fenómeno que ha venido con el desarrollo de las redes sociales, pero como todo cambio que viene con la tecnología a veces va más rápido que la regulación. Queremos abordar este tema y para eso hemos invitado a Josué Cárdenas. Él es docente de posgrado en la Universidad de Piura. Josué, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Primero quisiera pedirte que definas qué es un influencer. Perfecto. Bueno, para definir un poco el influencer tendríamos que hablar de una persona que tiene alguna red social, principalmente YouTube o Facebook, YouTube o Instagram, que ha desarrollado una comunidad y que aborda algún tipo de temática. Es decir, hay influencers, líderes de estas comunidades que por ejemplo abordan estrictamente temas de tecnología, otros de belleza y cuidado, otros exclusivamente alimentación. Entonces es como una persona que ha ido construyendo una comunidad alrededor en la cual se habla de estos temas. Hay otro tipo de influencer también que no está vinculada netamente a un contenido específico, sino más bien empieza a contar cosas de su día a día y empieza a hacer como una especie de blog personal y contar pues qué le pasa constantemente. Y también va desarrollando una comunidad alrededor. Y son personas que eran famosas antes de las redes sociales o que han construido su fama justamente de la nada. Sí. Hay como dos grandes vertientes. Es decir, hay un grupo de personas que son figuras públicas, son personas conocidas de repente de la televisión o de la radio y que al ingresar a estas comunidades, a estos medios sociales, digamos, captan rápidamente una comunidad que probablemente ya lo seguía antes. Y hay del otro tipo. Es decir, hay unas personas que desarrollaron exclusivamente un perfil dentro de esta red social y fueron poco a poco creando una comunidad en base, digamos, a esta afinidad que tenían por el contenido que daban. Entonces, está bueno marcar esta diferencia porque muchas veces solo nos dejamos llevar por el número, por ejemplo, de seguidores. Entonces, es decir, tú ves a una figura pública y dices, bueno, ¿cuántos millones de seguidores tiene? Dos millones de seguidores. Y dices, wow, ¿y estos? No, estos tienen 30 mil. No. Pero habría que ver cómo se construyeron esos usuarios. No puede ser que sea una figura pública y dos millones versus un universo de 30 millones que somos los peruanos quizá no sea tan relevante. Y estos 30 mil pueden ser unas personas que de repente están alrededor de un tema en común, de una visión en común o de unos gustos y preferencias parecidas, etcétera. Entonces, quizá esto por números solamente parezca pequeño, pero puede ser más relevante. Ahora, los influencers, los que ya tienen una masa crítica de seguidores suficientes, generan maneras de rentabilizar a su audiencia, ¿no? La publicidad es una de ellas. Sí, claro. Pero hay otras también. Digamos, la publicidad como un marco general tiene distintas formas de aplicación, digamos. Una cosa es decir, yo soy, por ejemplo, el influencer A y lo que abordo es y puedo decir, mira, mi experiencia con este producto, les recomiendo usar este producto, miren cómo viene, me lo apliqué o lo hice y pueden contar su experiencia personal. Y eso probablemente para un ejecutivo de marketing puede ser una forma de product placement, es decir, de mostrar el producto y de cómo se aplique, cómo se usa. Bueno, aguanta de publicidad. Por eso te digo, es decir, todo está bajo el marco de la publicidad, pero hay distintos tipos de aplicaciones. Es decir, una cosa puede ser mostrar solamente el producto, otra puede ser el famoso gracias a, es decir, oye, quiero agradecer a la marca tal porque gracias a ellos está saliendo este canal y porque gracias a ellos me he visto o porque gracias a ellos pude hacer X, Y, Z cosas. Y otras pueden ser incluso ya más específicas todavía que algunos influencers incluso tienen por sus patrocinadores contenido específico para sus, para sus patrocinadores. Entonces. Y para, para las empresas, ¿qué ventajas tiene esta alternativa de marketing en comparación con la publicidad tradicional que se puede hacer en medios masivos? Sí, yo creo que ahí las compañías tienen que ir con cuidado, en primer lugar, porque si bien parece muy atractivo y a primera mano una forma de acercarme a unas comunidades que, en la cual me puedo relacionar de una manera distinta que la publicidad masiva, hay que ir con cuidado porque, digamos, hay varias cosas que hay que entender sobre cómo funciona este ecosistema. Muchas personas no lo saben, por ejemplo, pero los seguidores se pueden comprar. Es decir, si yo mañana quiero hacerme un influencer, puedo, y hay compañías incluso que me van a ofrecer venderme cantidades de seguidores. ¿Es posible vender seguidores? Sí, por supuesto. Es algo que se ha denunciado a nivel global y que las marcas están pidiendo a compañías como Facebook o Google, que sea muchísimo más estricto en la forma de regular, porque hay compañías que tienen granjas de clics y que te venden a través de bots seguidores falsos que no son personas finalmente. Son robots. Entonces, por eso digo que las marcas tienen que ir con cuidado. Primero entender si es que detrás, por ejemplo, de un influencer realmente hay comunidades reales y no son bots. Segundo, porque también hay que tener un cierto análisis sobre esas comunidades. Hay algún caso que en la Universidad de Piura vimos sobre, por ejemplo, una marca que decidió encontrar una influencer mujer que era afín a la marca, era como el típico brand manager que dice, mira, esta persona es muy cercana a los consumidores que yo tengo. ¿Por qué no hablamos con ella? Que hable un poco de nuestra marca, que diga algunas cosas de la marca, etc. Bueno, lo hicieron, contrataron, se hacen los típicos procesos, pero luego cuando se hace ya los análisis de qué comunidad estaba atrás, 90% de los seguidores de esta persona eran hombres y el producto de la marca era productos para mujeres. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es este, pero es, por ejemplo, toallas higiénicas. Es decir, un hombre, claro, entonces, entonces hay por un lado que hay que entender qué está detrás de un influencer y por otro lado también, si es que aparte, si no son bots, qué tipo de comunidades están atrás, etc. Y luego también los contenidos, porque finalmente para las marcas puede haber riesgos en cuanto a la comunicación a través de los influencers, porque si bien hay influencers que tocan temáticas que no son de repente polémicas, digamos, yo puedo hablar sobre viajes y quizá a todo el mundo nos gusta viajar, pero hay otros que en algún momento sus propias comunidades les piden, por ejemplo, tomar partido acerca de temas coyunturales. Es decir, ¿qué opinas tú, influencer? Yo te sigo y te puedo hacer una pregunta sobre tal tema coyuntural. ¿Qué opinas sobre tales cosas? Entonces, los influencers muchas veces se ven obligados a mostrar sus posturas. Es decir, bueno, yo creo en esto o no creo en esto y las marcas también tienen que saber si es que eso viene alineado con sus principios, sus valores. Ahora, también hay un tema en relación a cómo regular la publicidad, ¿no? Exacto. Por decir, ahora en Perú hemos implementado la política de los octógonos y en las publicidades de productos alimenticios altos en azúcar o en grasas saturadas debe ir el octógono. Sí. Por ejemplo, si es que un influencer promociona un producto que sea, por ejemplo, alto en azúcar, ¿tiene también que poner el octógonos? O sea, surgen una serie de preguntas que normalmente son relevantes para la publicidad tradicional y la pregunta es cómo ahora regular la publicidad de influencers, que es un tipo de publicidad no tradicional. Claro. Yo creo que en general la regulación es buena. Es decir, yo creo que debemos estar acostumbrados cada vez más en Perú a entender que los entes reguladores, si es que lo hacen bien, cumplen una función importante de cara, por ejemplo, a la transparencia de información hacia los ciudadanos. Entonces, yo creo que de primera mano me parece una buena noticia que hay una regulación sobre las acciones publicitarias que existen con los influencers. ¿Por qué? Porque si nos ponemos de cara del consumidor o de los seguidores de estos influencers, ellos tienen que saber de forma clara quién está detrás de ellos o quién está patrocinando o pagando los comentarios que hacen, si es que hay una contraprestación. Vamos a citar un ejemplo para la gente que, digamos, está siguiendo esta entrevista. Si yo, por ejemplo, veo un influencer que normalmente lo sigo y estoy dispuesto a escucharlo porque, vamos, por algo lo sigo y de repente hace una recomendación sobre una marca, yo tengo que saber si realmente es una experiencia que él considera, valora, digamos, que su comunidad tiene que valorar y que le ha pasado a él y que la recomienda, pero porque le funcionó, porque cree en eso. Y es distinto que la mención o el producto o el servicio que él está recomendando sea porque hay una marca que le ha dicho, hay una contraprestación para la recomendación. Entonces, yo creo que a nivel de transparencia, las comunidades que están alrededor de estos influenciadores tendrían que saber cuándo algo es realmente recomendado por la marca o por el influenciador y cuándo hay una acción de marca. Pero actualmente, en el caso de Perú, existe, los influencers están obligados a decir, por si acaso estoy recomendando esto, pero porque me han contratado o no es así en Perú. A ver, hay que diferenciar algunos temas, ¿no? Primero, yo no soy especialista en Derecho, entiendo que hay un proceso en el cual Indecopia ha comenzado el proceso de regulación y seguramente llegaremos a tener claramente ya unas especificaciones de cómo se debe mencionar esto. Pero en la práctica, sí hay influenciadores que abiertamente mencionan que, o sus comunidades saben que están patrocinados por marcas. Y por eso te mencionaba hace un instante que incluso sus canales en Instagram o en YouTube tienen espacios específicos para sus marcas. En Instagram es más fácil porque ahí tienen, cuando desarrollan sus historias, incluso espacios específicos para sus marcas, ¿no? Para las marcas que están detrás de ellos. O incluso sobre su contenido, ellos dicen, este contenido viene gracias al auspicio de tal marca. Hay de esos, pero hay de los otros influenciadores que no se sabe exactamente qué hay detrás. Es decir, no se sabe si, por ejemplo, ¿no? Esto es muy típico. Dicen, bueno, recibí este regalo, ¿no? Recibí este regalo, lo estoy abriendo, gracias. No se sabe si realmente fue un regalo porque a una marca se le ocurrió y la persona dice, bueno, voy a probar en los tres próximos días, les cuento cómo me va. Y el tercer día te dice, sí, la verdad que el producto es buenísimo. Bueno, ¿esto es realmente fue transparente o esto es una acción pagada? Insisto, de cara a la protección de un consumidor, el consumidor tendría que saber si es que algo es porque yo realmente lo estás recomendando porque es muy bueno o porque hay una administración. Hay un administración económico. Y, pero además, el tema creo que va un poco más allá de la publicidad propiamente dicha. Es decir, si un influencer, por ejemplo, habla sobre bebidas alcohólicas o, por ejemplo, cigarros, que son elementos que están regulados. La publicidad, digamos, como sociedad quizás no se quiere promover el consumo de estas sustancias y un influencer lo hace, ¿hay alguna regulación? ¿Alguien puede decirle, oye, tú estás infringiendo una norma? ¿O la regulación todavía no los agarra? A ver, hay algunos grises. Es decir, como tú decías en la introducción, la tecnología avanza tan rápido que no necesariamente la regulación va al mismo paso. Pero, digamos, todo lo que es consumo de bebidas alcohólicas y promoción de cigarrillos sí está bastante normado y eso, en la práctica no lo he visto y estoy seguro de que ahí sí hay como que las cosas muy claras y no se puede promocionar. En general no se puede promocionar el consumo de este tipo de productos. Y en el caso de bebidas alcohólicas incluso se tiene que colocar la restricción de edad y cuáles son las consecuencias de los excesos. Pero yo creo que, como te decía, vamos a ver pronto un movimiento en esto para poder saber cuáles van a ser específicamente los casos. Ahora, hay ejemplos específicos sobre ya incluso formas de etiquetar. Es decir, hay momentos en los cuales los influenciadores pueden colocar incluso hashtags con la marca o de anuncios pagados. En otras latitudes esto también ya se regula a un punto en el cual se marca específicamente el inicio y fin de un espacio promocionado. Muchas gracias. Se pregunta, ¿cuánto puede llegar a ganar en Perú un influencer? ¿Qué tan rentable es el negocio de ser un influencer? Sí, básicamente todo está de la mano con la cantidad de seguidores que uno pueda tener. Es decir, para una marca claramente es mucho más atractivo aquel que tiene, sobre todo para las marcas grandes. Es decir, por ejemplo, si yo soy una marca de consumo masivo, que me interesa llegar a muchos millones de peruanos y que estos peruanos consuman mis productos en bodegas o en centros comerciales o en supermercados, me interesa que sea un influencer que tenga un gran número de seguidores. Puedo ser también una marca que soy un emprendedor, estoy sacando unas carteras, estoy sacando ropa, etcétera, y no me interesan millones, me interesan, aunque me vean dos mil personas, estoy contento. Dicho esto, el número de seguidores influencia en las tarifas. Ahora, sí hay casos en los cuales yo he visto a través de mis clientes, a través de las agencias con las cuales trabajo cotidianamente, que, por ejemplo, pueden cobrarte 500 dólares, 700 dólares, mil dólares por una mención. Ah, sí. Por una mención. Bueno, ahí ya la gente puede sacar más o menos la cartera. Son los que tienen más seguidores. Sí, los que tienen más seguidores. Esto tampoco está tan estandarizado. Es decir, para los que de repente no conocen mucho la industria publicitaria, pero está bueno mencionar que, por ejemplo, la publicidad que se hace en medios de comunicación, de prensa o de radio, de televisión, tiene unos estándares mínimos. Es decir, yo contrato por segundo, yo contrato por un espacio dentro de un medio de comunicación como Perú 21. Y puedo comparar. En este tema de los influencers no está todo tan claro. Es un mercado medio nuevo. Es un mercado de información. Efectivamente, es un mercado de información. Es un mercado que todavía no tiene esas estandarizaciones. De tal modo de que todavía podemos encontrar algunos casos en los cuales. Casi todo o la mayor parte de influencers influencian, valga la redundancia, vía Instagram. Parece que el Facebook ha perdido un poco de fuerza. Facebook es una red social bastante antigua en comparación con otras. Con Instagram, con Snapchat es, digamos, de las más antiguas. No es la más antigua. Hay muchas otras que murieron antes que Facebook. Facebook está en, yo creo que, un proceso de madurez. Sobre todo en mercados en los cuales, o en segmentos que ya tienen una cuenta de Facebook hace muchos años. Probablemente, el contenido ya ha perdido mucha relevancia para los usuarios. Uno puede hacer ese ejercicio y pensar y decir, oye, ¿cuál es la relevancia que tiene este medio hoy? ¿Y cuál era la relevancia que tenía hace 4 o 5 años? Y hace 4 o 5 años era mi punto de contacto con el amigo que no vi hace mucho tiempo, con el compañero de escuela, etc. Hoy por hoy está perdiendo cada vez más relevancia. De hecho, las marcas le ponen mucha atención, por ejemplo, al tiempo en el cual los usuarios pasan sobre sus comunicaciones de marca. Y te sorprenderías porque, en promedio, se estima que, por ejemplo, para la publicidad de video, en redes sociales como Facebook, la gente te demora 1.7 segundos en promedio. Y pasa al cien. Y pasa. Es el poder del scroll, del dedo. Claro. En redes sociales como Instagram, que son más nuevas y que tienen otro tipo de dinámica, probablemente la gente esté pasando un poco más de tiempo y tenga otro tipo de comportamientos. Pero también se ven afectados. Es decir, no necesariamente es el, digamos, lo que la gente entra a ver es solamente publicidad, con lo cual las marcas tienen que tener en cuenta eso. Y también por eso es que, de algún modo, los influenciadores cobran un papel. Porque, claro, no es lo mismo colocar una publicidad pagada en la red social para que aparezca un video, que un influenciador hacia su comunidad le hable sobre un producto. Pero cuando tú te das cuenta que es publicidad, hay como la reacción inmediata a saltar el video. Sí. Mientras que si es una persona que te está hablando, que es un influencer, quizá vas a estar más dispuesto a... Le prestas un poco más de atención, escuchas, ¿no? Tratas de entender un poco el sentido. Y por eso es que creo yo que, si bien es algo muy atractivo para las marcas, con todo lo que hemos venido hablando, hay que tener cuidado. Pueden haber bots detrás. ¿Cuál es el costo? Es decir, ¿cómo se regula? ¿Quiénes son los tipos de seguidores que son? ¿Son los que realmente yo necesito como marca? ¿El influenciador se alinea con ciertos temas? Y yo como marca estoy alineado con los mismos temas. Es decir, no es solo entrar por entrar o auspiciar porque me parece que es... Y además que finalmente los influencers son personas que tienen una vida a veces pública y si luego hacen algo que pueda dañar la reputación de la marca. Eso podría ser peligroso. O incluso su propia reputación. Es decir, la credibilidad que ellos mismos tienen sobre sus comunidades. Hay un caso muy famoso de una influencer mexicana que está exclusivamente en el tema vegano. Ella promociona mucho la comida vegana, etc. Y bueno, tiene una cantidad de seguidores muy grande. Y la fotografiaron comiendo carne en un momento. Entonces, claro, la credibilidad ya no solo de la marca que está detrás, sino de ella misma. Esos son los riesgos. Claro. Bueno, la verdad que es un reto interesante sobre todo para la regulación. Cómo tratar de ponerse al día con el avance de la tecnología. Pero es un tema que va a dar que hablar en el futuro. O sea, que seguramente seguiremos la conversación. Cuando quieran. José, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes. José Cárdenas, docente de posgrado de la Universidad de Piura. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Hasta luego.